Nos fuimos hasta Miami y estuvimos en la red carpet de los Monitor ¿No se dice Miami? No, Frank Solano se dice Miami Miami y estuvimos en la red carpet di red carpet Repite red carpet Red carpet Señores de los premios Monitor la China ¿Y saben quién destacó? Ridícula Ridícula tú ¿Saben quién destacó? Monitor Latino That's it Bueno, Monitor Latino Destacó muchísimo El grupo Nietzsche El grupo Nietzsche, mi amor Arely Genao Allá estuvieron Y allá estuvieron The Nietzsche Group The Arely Senao Arely Senao ¿Saben una cosa? Ustedes saben que yo estoy haciendo eso por fregar en la vida de ellos pero yo soy full humilde Miren esto Hard Rock Seminol en Hollywood, Florida fue el escenario perfecto donde premiaron a las canciones más sonadas en este 2022 y a los cantantes que se destacaron en la lista de Monitor Latino Los famosos desfilaron por la alfombra roja de los premios Monitor Latino y nos contaron las buenas nuevas de su carrera Vengo con varios temas vengo con varios feeds dos feeds colombianos cuatro feeds internacionales Adelante pues Se viene algo con Pipe Bueno se viene algo con Jesse Uribe disfruten ahí les doy los dos de Colombia Y el internacional uno de los cuatro No Uno de los cuatro No Saludos mi gente nosotros somos El grupo Nietzsche y estamos súper felices de saludar a La Red Estamos muy contentos de anunciar una nueva producción discográfica del grupo Nietzsche un disco que hace mucho rato estábamos queriendo hacer y es un disco con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Grupo Nietzsche la Orquesta Sinfónica hace unos cuatro años estábamos detrás de poder realizar este disco ya está grabado está en proceso de mix en mastering y esperamos para el mes de febrero marzo estar al mercado con esto Una gira de 2000 con Dulce María con Belinda con un montón de artistas iba a decir chingones ya lo dije recuerdas desde Rebelde Luz pero también llegamos hasta canciones que he cantado con la mismísima Karol G que no fue suficiente y cosas así que vamos a ir agregando en el año que está Viene viene un álbum nuevo viene una gira nueva también vamos a parar un tiempo en diciembre hay que estar con las familias vamos a volver a Medellín porque para nosotros no hay diciembre sin el sancocho natilla buñuelo puro marranito chicharrón guaro nosotros somos de guarito de natilla chicharroncito choricito o sea a nosotros navidad sin eso no es navidad darle vuelta a la manzana con la marina pues ya están amarillos porque giré con ellos todo el año Arely Senao nos contó sobre el susto que tuvo hace algunos días y en estos días me sucedió algo y es que en Boyacá estábamos saliendo de un concierto y el conductor fue muy difícil la salida del concierto porque la gente estaba encima entonces la alcaldesa nos montó en una camioneta y habían muchos precipicios y saliendo al otro pueblo el conductor se quedó dormido todos estábamos dormidos cuando sentimos fue el impacto contra la montaña contra el lado de la carretera no me explico si había un abismo como el carro volteó fue para para la montaña y el carro quedó destrozado y ese día volvían a ser muy especial y ya estoy contando las horas ya falta poco como se llama la canción de que habla es más que tu amiga más que tu amiga es una de sus canciones más icónicas y tuve el honor de poder regrabarlo ya se lo enseñé y le encantó una noche en la que la música fue la protagonista gracias al talento de todos los artistas que celebraron los premios Monitor Latino ¡Bravo! ¡Ay no! Yo ya quiero oír la sorpresa de Jason porque ya nos dijo que cantaba con Pipe y eso está bien pero ¿quiénes son los internacionales con los que irá a cantar? Pues no quiso soltar prenda acuérdate pero usted todos lo sabe en la calle no me dice que la manda más pero es que uno no puede andar hablando porque después se le cae a uno la vuelta que la gente es envidiosa que no es que que olímpica que la calle y no la calle y olímpica sirven para nada no han dicho nada cuando un artista no quiere anticipar su sexo no dice nada ¿qué hacemos? Me van a regañar señor cuando uno es número uno uno se calla antes de ese mejante improperio ¡Ja, ja, ja!